Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Y bueno, en el día de hoy, bueno, ya saben quién soy. Soy Belfandupso, Miguel Beltrán, como me quieran decir. Y bueno, me he quedado con la curiosidad de qué pasa si busco esto en YouTube. Me he quedado con la curiosidad de qué puedo encontrar. Y bueno, a ver. Esto, obvio que sí es mío. Ah, mi viejo Twitter. ¿Cómo no olvidarlo? A ver, creo que era así con espacio. Vamos a ver qué encontramos. Y a ver. El primero, a ver. Informarinet Chat. Me gustó el video. ¿Cómo grabo un cómico? Bueno, Informarinet, te mando un saludo. Igual, wow, este, veo que te gustó demasiado algunos de mis videos. A ver. Selects, también le gustó. Oh, mi video favorito. Plaga es mío. Hace mucho que ya no escucho de él. A ver. Me ha gustado un video de Belfandup. ¿Qué pasaría si tú? Ah, ese viejo video. Como lo extraño. Bueno. A ver. Karina PDR, este, LR. Me gusta el video. Ah, un clásico que les tiene que gustar este video. O sea, aquí no. Vamos a ver. Jam FNAF hace, este, S. O no sé qué significa. Creo que es FNAF High School. O no sé. Me gustó el video de Belfandup. Número, teléfono. Eh. Bueno. Un saludo desde allí. O de Cass. No sé quién es. También. Me gustó el video de Belfandup. Estar con la cita. Ah, un video que, que, bueno, sí me esforcé, pero hubo un problema y todo eso. Veator, sí. Este, Veator Rich. Oh, lo pude pronunciar bien. Me gustó este video. Admito que este video lo subí porque no tenía nada que hacer con mi celular. Y aparte, eh, no tenía ni ideas también. También le gustó mi video de número de teléfono. Oh, Aileen. También le gustó el video que les mencioné. Y bueno, Aileen, también te mando un saludo. Oh, Fatty. A ver, si me estás viendo, te mando un gran saludo, Fatty. Un beso. Y vamos a ver. Eh, te gustaste el reto que me gustó también a mí. Oh, hasta le gustó los videos que eliminé. Lol. A ver. ¿Ese cuándo lo publiqué? 5 de noviembre del 2016. ¿Cuándo fue? Ah, Juego de Catman. Ah, ese video. Ese video. A ver. Me ha gustado, eh, a ver. Los Buenos Días. Ah, sí, sí, sí. Ese video también lo recuerdo. Lul. Uno de mis favoritos. Me gustó el video de Belfandu. De, eh, este, la parodia que hice de Epic Rap Battle of History. Y, este, está dedicado entre, eh, lo que es una batalla mía con Nathaniel. Y, bueno, todo el mundo, todo el mundo sabe que es ficticio. Y, bueno, vamos a seguir, a seguirle. A Liz, eh, Mishaelis, eh, le gustó, este, Amor sin Máscara, la segunda parte. Y, bueno, te mando un saludo, amiga. Otra vez, Fatty Blaze y, eh, un amigo, este, un amigo para Cat Noir. Ah, cómo olvidarme de ese video. Creo que necesito de nuevo mejor amigo. ¡Ey, Marinette! Hasta un mes en la línea. A Ailín le gustó. Eh, besos, buenos días. Un saludo de nuevo a Ailín. Pedro Cardenas, eh, sí, Cardenas, le gustó. Creo que ese, no sé si lo eliminé, pero, eh, lo voy a dejar en la descripción por si, este, lo, este, lo borré. Eh, avisos importantes, especial. Ah, sí, cómo no olvidé cuando iba a hacer un especial de mi sub. Sí, último, fue una idea que se fue al olvido. Bueno, vamos a, con otra idea. De, otra idea. Con otro, este, Twitter. Mmm, la, este, la cabeza de Adrien. Parodia de Intensamente. Ailín. Eh, no, Ailín. Eh, la mente de Marinette. Creo que le gustó las dos partes de, de, la parodia de Intensamente que dice. Y bueno. Pedro Rivas. Me ha gustado el video de Belfandus. A Miraculous. Amor sin máscara. Creo que es la primera parte. Pero, un saludo, Pedro, este, Pedro Rivas. Este, Ferby D. Raizel. Eh, public, este, le gustó. Ah, mi reto de ya hoy. Cómo no olvidarme. Perdón con lo que pasó con el micrófono. Ah, le gustó el video de Plac, es mío. Reciar la campa, le mando un saludo. Otra vez, Pedro Cárdenas. Ah, sí, la segunda parodia. Creo que es la segunda, este, parodia de Pokémon Go. Con Miraculous. Oh, Dios mío. Me pasé. A ver. Eh, reto para chicos. ¿Cuál era este reto? Ah, creo que, a ver. A ver, vamos a abrir nuevo enlace. Vamos a ver cuál es este, porque no me suena de todo. Se, ah, escena el paraguas. Sí, esa me está agregando eso. A ver. Julio César Sauceda. Este, le gustó el video de, ah, sí. El viejo video de, si tu celular o tu teléfono fuera una chica. Pedro Cárdenas, ¿le gustó una noche de película? ¿Cuándo hice esa? Ah, sí, ya recuerdo ese video. Ah, eh, mi adaptación de Zutopia, del final alternativo. O no recuerdo cómo se llamaba. Pero al final me fue gustando. A ver. Natalia Collins. Ah, oh, este, excelente nombre. Natalia Collins. A ver. Reto FanDue para chicas. Es la mejor. Sitsuku. Ah, sí, sí, sí. Recuerdo cuando me gustaba ese anime. Ya se me está olvidando el nombre. Lo que pasa cuando llevas casi un año sin ver un anime. Cinco etapas de una película Pixar. Unos también de mis clásicos. Oh, mis viejos tweeters también. Uh, este, ¿cómo no olvida Abel? Ah, quien no lo sabe. Eh, es una, bueno. Yo primero, creo que ella fue la primera Abel. Pero ella es la versión, este, femenina. Y yo soy la versión masculina. Así que, no, así, ahí fue la respuesta. Pels es la versión femenina. Y yo soy la versión, este, masculina. Dos FanDufs, audios y cuenta canciones. No sé qué. No sé qué tenga. Ah, ese no tiene que ver conmigo. Y vamos a ver. Hermoso, tus FanDufs siempre son mis favoritos. Directo a mi celular, siga así. Ese será el mío. Vamos a ver. Eh, ah, este no es mío. Sí, sí, definitivamente no es mío. Y bueno, eso fue todo por hoy, chicos. Espero que te haya gustado el video. Like si te gustó. Y recuerden que si quieren, eh, salir en otro video. O algo parecido. Ah, pueden, este, tuitearme. Este, se las voy a dejar. Les voy a dejar mi tuite en la descripción del video. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias!